Aquí estoy, esperando mi propio y viejo desentierro. Es el tiempo en que broto entre los yullarales y los páramos, porque es poca la tierra que me echaron encima. Me acuerdo que cantaban, ya se ha muerto el carnaval, ya lo llevan a enterrar. Échenle poquita tierra, que se vuelva a levantar. Mi alegría más honda los va viendo venir. Aunque tengo los ojos cegados por la arcilla, tiemblo entero por la guitarra y está el tambor cavándose y llamándome. Y el acordeón del ciego, su cabeza moviéndose como si oyera nombrarse por la música blanca que le aliza los ojos. Aquí, a mi lado, hundida yace la Pachamama, madre de todos. Y le tapan el hambre con comida y coca para que no se los trague. Y vuelva en pariciones su bondad peligreña, saltando entre banderas verdes, hojas y amarillas. Ahora lo siento cavar encima mío, con quejadas de toro, uñas y cuchillos. Ya soy de ellos, me desentierran rojo y me levantan. Y el diablo que soy yo va entre sus hombros hasta salviento y risa desbocada, escupiendo resecas serpentinas, igual que una intragable comida al intemperio. Junto al volcán ya las mujeres bailan conmigo, al pie del montañón verdoso y mudo. Se anillan y se desanillan enlazándose, llevan al aire mi corazón ceñido con venas de bejujos, goteando tierra alegres para siempre. Salvanse disease. Salvanse. ¡Gracias! ¡Gracias!